Es normal, nos sentimos igual que siempre. O sea, y lo bueno del fútbol es esto, te da revancha cada semana. O sea, como siempre antes decía, cuando ganamos tú no me ves en la macro. Y cuando perdemos tú no me vas a ver también metiendo la cabeza en la vía del tren para suicidarme. Pues equilibrio total, ecuanimidad, estabilidad. Somos un equipo muy experimentado. Así como hemos perdido, también hemos ganado. Bueno. ¿Cómo están jóvenes? Estamos en el podcast. Nuevo episodio, nuevas cosas que comentar, nuevas terquedades desde Regiolandia. Nuevas estupideces de Leodoro Hinojosa que no hace más que hacer el ridículo hoy en una oficina. Oye, oye, dime, te escucho. Estás pero como burócrata en una oficina llena de sillas. Parece que te trajas a la Secretaría de Educación Pública. Oye, es que caíste en lo mismo. El ridículo, ¿y qué me dijiste? El ridículo, vas a decir, el mamón también. ¿Por qué traes una playera, digo, una bufanda del Real Madrid? Para la gente que nos escuche. O sea, estás en una oficina, eres verdaderamente un godín. Le voy al Real Madrid, le voy a River, le voy a Cristiano Ronaldo, ahí te va, Portugal, le voy, ahí te va. Póngase, póngase, ¿sabes qué? Las voy a regalar todas. Le voy a la Juventus, la Juventus. O sea, eres el coleccionista de estupideces. Espérame, espérame, espérame. Le voy a la Roma, a la Rafa. Ahí te va. No, pues eres súper fanático de todo. Espérame, le voy al Chelsea. Bueno, esto es comercial. Chelsea, al Chelsea. Y para que veas, te voy a demostrar algo. Te voy a demostrar algo. ¿Y este qué es? ¿Esto qué es? Ah, ese regálamelo a mí. Alá, Madrid y nada más. Ese regálamelo a mí. Para que veas. Espérame, 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 espérame. La de Alá Madrid y nada más. Regálamelo a mí. No seas cabrón. A ti te voy a regalar esta blusa. Esta blusa morada. Que te la pongas. Oye, esto es una demostración. Este era de Bruce Jenner, ¿no? Esta es una demostración. Y además, ahí te va, ahí te va. Y además, aquí tengo tu regalo. Es Gucci, tu regalo es Gucci. No, muy bien. Yo voy a ir a... No ando con... Porque se acercan dos clásicos. Dos clásicos el fin de semana, ¿eh? No ando con pendejadas. Oye, hablando de pendejadas, ¿qué se siente en Monterrey ser los teloneros o los taloneros o los abridores de la jornada futbolística de la América Chiva? Es decir, como concierto de los grandes, ¿no? Cuando viene, no sé, a tocar YouTube, cuando viene a tocar los Rolling Stones, cuando viene a tocar Pink Floyd, siempre tienen ahí un pinche grupito antes ahí, jodidón, ¿no? Jodidón para que le echen un poquito de ganita, así. Órale, tócale un par de canciones, échale. Échale un par de canciones para que te des a conocer. Es lo que pasa contigo, Simón Terrey. ¿Sabes qué? Ya seriamente, esto es una demostración de que no estoy encapsulado nada más. No estoy encapsulado. Que tampoco voy a caer en tu comentario que trata de denostar a dos equipos que hoy andan mal, andan mal. No, yo no estoy denostando a nadie, yo nada estoy diciendo por qué son los... ¿Cómo se dice? ¿Teloneros? No, a ver, a ver, Gerardo, 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 a ver, Gerardo. ¿Son teloneros o no? Gerardo, no nos hagamos tontos, Gerardo. Cuando el señor Bonilla y su equipo de trabajo hicieron el calendario, en serio, si hubieran hecho lo contrario, si hubieran hecho lo contrario de poner a Tigres y a Monterrey a las nueve y a las siete, pues en serio no van conforme al mercado. El mercado... ¿Qué es el mercado? A ver, no digas pendejadas. No, no, no. El mercado hoy es de América y Chivas. A ver. Eso es una realidad. La pregunta es por qué ponen dos clases. A ver, si quieren hacer el clásico regio. De verdad, profundo, de verdad, nacional, de verdad, que sea de interés popular, ¿por qué carajo no ponen la misma maldita jornada que en América Chivas? Yo creo, a ver, a ver, a ver, yo creo que es un gran platillo el sábado por la tarde noche. No, que sea, a ver, no te me preguntó que sea un gran platillo. No. A ver, ¿cuánto quieres que lo pongan, que lo cambien de jornada o qué? A ver, que tenga la tensión absoluta, solito, no en la noche, hora estelar. No, compartiéndolo con el América Chivas como telonero. No sirve. No sirve. Es como cuando pasó la película Yesterday, como salía el señor a tocarle antes a Ed Sherman. O sea, no es cierto. Es la misma mierda. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Porque si dejan el clásico más pasional de México, que es el telonero, que llamas tú, si lo dejan solo, tú vas a hacer campaña hasta para que no lo vean. ¿A quién le importa o a quién le importó? A ver, ¿cómo vas a hacer campaña para que no lo vean si yo voy a estar en Monterrey? Y vas a sacar los ratings y vas a decir, nadie lo vio, nadie lo vio. Entonces, hoy colgar el clásico más pasional de México con el clásico nacional es un handicap. ¿Tú a quién le vas? A ver, yo no le voy a nadie. ¿Es cierto que eres tigre? Yo no le voy a nadie. Yo estoy fuera. A verte los huevos de decirlo. No, pues tengo los huevos. Yo le voy a la América. No tengo ningún problema. Yo estoy fuera de la América. Soy de la América. Qué bueno. No pasa nada. Qué bueno. No, no, qué bueno. Yo soy más de la América también. No, tú eres un pinche hipócrita. Porque como vives en un lugar encapsulado de tigres y rayados, no te atreves a decir, porque si no, lo vas a tragar gratis en el restaurante donde el capital le va a los tigres. Jamás. O si no, lo vas a ir a la tintorería, porque así se la pasa a los pinches regios en la tradición. Jamás. Gorreando la tintorería. Gorreando las cervezas. El otro día estaba haciendo contigo y nos dieron de beber gratis. Ah, bueno. Es una cortesía por atención. No, porque te quieren darme los huevos para que hables de ellos en la tele, porque con pinche pueblito ve su canal todo el día. Jamás. Jamás, Gerardo, jamás. A ver qué dice el el elio. No, pues el elio está de ver a los tigres, güey. No, pues entonces dale un cabrito, cabrón. No, chingues, güey. No, no es cierto. Jamás recibo. Dame una carta blanca, cabrón. Dame una caguama de carta blanca. No, me vas a dejar hablar. Jamás recibo algo gratis. Güey, hasta tu perro lo bajas gratis, cabrón. Jamás, porque tengo amigo veterinario, cirujano de mi familia. Mi familia. Eso es diferente. Pero yo jamás. Yo el otro día te escuché en la tele abrir el programa. Buenas tardes, bienvenidos a Multimedios Deportes. Y vayan con el veterinario Juanito Pérez, porque es la mejor vacuna del mundo. Es una mención, güey. Pagada a la televisora. Es una mención. Y vas a cantar mi fried chicken y dices, que es el mejor pollo del planeta. No es cierto. Que está en el que toque. Oye, por Dios. ¿Puedes meterle seriedad, por favor, señor productor? ¿Puedes meterle seriedad a este güey? Es que no joda. Yo me he dado cuenta de... Eres una... De verdad, eres una mafia como comentarista. Ah, bueno. Una mafia. Pero es una mafia. O sea, utiliza los medios donde trabajas, incluso este, para decir, no, bueno. Yo nada más les digo que el Clásico Regio va a ser muy interesante y la apuesta está en caliente a más 25. Claro, porque te dan 700 pesos de crédito para que apuestes, desgraciado. Pues, qué envidioso, ¿eh? Que no llega caliente contigo. Hay que decirle a mis amigos, a Héctor, a Tijuana, ¿sí? A ver, vayan, vayan con Gerardo. Oye, jamás, eso sí, jamás vendo mi palabra. A mí que me salven mi deuda. Creo que tengo una deuda con ellos como hace 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Porque nunca gano, porque soy muy malo. No apuestes. Yo tampoco apuesto. Pero yo creo que, a ver, ya metiéndole un poquito de seriedad a toda tu parafernalia, de cargas, yo creo que lo mejor que pudo hacer el señor Enrique Bonilla es poner el Clásico. Ahora quiere el trabajo en la federación. No, jamás. Es poner el Clásico antes del Clásico Nacional. Porque mañana, no mañana, el sábado. ¿Y por qué no al revés? El sábado, no, ¿por qué no? No, porque es el Clásico más pasional, el que la gente le tiene que ver, el de la noche. Bueno, tú vienes. Yo voy, claro. Tú vienes, vas a dejar el Clásico Nacional por venir al Clásico más pasional. No, a ver, pero yo tengo que trabajar. A ver, mi caso, si yo tuviera la facultad para elegir, yo soy un simple pinche empleado de los medios, un simple trabajador, un pinche obrero del micrófono, donde a mí me manda tengo que ir. Bueno, pero también tienes ahí en algunos momentos la libertad de elección. No, jamás. Yo no puedo hacer eso. Eso lo haces tú. No es cierto. Y tu tintorero. No es cierto. Bueno, no, 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 no es cierto. Oye, Elio, cada vez que vaya a Monterrey me das chance de llevar mis tranques a la tintorera que te dan gratis por la mención en Multimedios. Por la mención en mis redes sociales. En mis redes sociales. Oye, dicen que ahora hasta la boleada de zapatos es gratis contigo porque pones en tu Twitter. Vean, el bolero Juanito es el mejor de San Pedro y es la mal, la neta, la neta. Eso se llama, es el arte de vender. El arte de vender todo. Pero tú eres periodista, o sea, tienes una oficina vacía, pareces de la Secretaría de Educación Pública, pareces que trabajas en el Infonavit. Nada, te falta la foto del presidente atrás de ti. No. Todo blanco y la foto del presidente. O sea, esa es la... No sé, pon una foto que sea de que siga Ronaldo en pelotas. Porque mi oficina es minimalista. Minimalista, libre. Claridad, claridad. Tengo un pizarrón. Tengo un pizarrón ahí. ¿Por qué? Checarlo. Tengo un pizarrón y aquí tengo un guardaespaldas. ¿Por qué no es una...? Ya se te está cortando. ¿Por qué no es para alguien de cuadros? Una galería en Monterrey. ¿Quién es ese güey? Un guardaespaldas. Un guardaespaldas, güey. ¿Quién es ese güey? Sí, apareció por ahí, Lelio. Es un guardaespaldas. No se te oyó, no se te oyó, no se te oyó. ¿Quién es ese güey que está ahí? Es un guardaespaldas que tengo. Yo tengo guardaespaldas hasta en la oficina. Para cuidarme de todo. No, pues ya tienes. Mira, yo te voy a enseñar mi oficina. Cuadro del Monumental Estadio Centenario. Entonces, fue la primera final de Copa del Mundo. ¿No? ¿Qué? Después, las vas para acá y tengo el estadio, el estadio Luzñiquí de Moscú. Una foto de tu servidor y amigo en el partido donde México le ganó a Alemania con el gol del Chucky Lozano. Y de hecho, tengo ahí arriba esa foto que también es mía. No sé si la estás viendo. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Esa foto la tomé yo, la tomé yo, pero por supuesto la tomé yo. Y esto es una gran oficina, porque a mí sí me tratan como lo que es mi empresa. Sabe que soy un baluarte que puedo hacer cosas importantes. Mira, por ejemplo, ahí está Daniel Blumbrosen. Saluda, Dani. ¿Ya viste? O sea, aquí me tratan bien, me ponen adornos, no son codos. Mira, tengo a Pelé, tengo al Divino Manco, a Héctor Castro, a Leonidas da Silva. Tengo decoración. No estamos de pobretones como tú. Tienes un pinche balón de básquetbol jodido. Mira, un balón de básquet. Para que veas, déjame presumirte. Balón de básquet. Ya te presumí la vuelta al mundo en un minuto con todas las bufandas. Tengo, para que veas, una camisola de béisbol. No, bueno, está increíble. Padrísima. Camisola de béisbol y tengo una cafetera. ¿Una cafetera? ¿Qué? Bueno. Y no, bueno, y mi papá es policía y te mete la macana, güey. Ah, ¿quieres que te enseñe más? ¿Quieres que te enseñe más? Y mi papá es bombero y te gusta la manguera, güey. Tengo unos pants para hacer ejercicio. Tienes unos pants de la UDG, güey. O sea, ni el rector de la UDG tiene unos pants de la UDG, no joder. Oye, tengo una blusa. Espera, espera, espera. De los sultanes. Pues sí, los sultanes son de ustedes. O sea, puedes tener hasta, tienes al coach allá afuera. Ah, espera, espera, mira, 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 mira. ¿Qué dice ahí? Campeón rayados, ¿de qué? ¿De qué año fue eso? ¿De la CONCACAF? De la CONCACAF, sí, porque de Liga, ¿no? Bueno, eso va al Mundial. Ya rápido, con los 300 a seguir trabajando. De verdad, el clásico regio va a marcar, y lo digo en serio, ya vamos a hablar totalmente en serio. ¿Puede marcar la salida de Diego Alonso, sí o no? No, no, así de claro, no. Aunque pierda con Cruzul y pierda con Tigres. Va a estar todo, va a estar todo muy, 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 muy caliente, pero la directiva del Monterrey tiene que sostener el proyecto, Gerardo. A ver, si Diego Alonso es goleado por los Tigres. No lo va a golear. Vas a ver, vas a ver. Pero cuáles que sale una noche inspiradora de Guignac, le mete tres goles a Barrobedo. Pues necesitaría Monterrey salir en su casa con un 5-1, 4-1, para que salga todo enojado, de Lleva Vino y pierda la compostura y caliente, lo anuncia en conferencia de prensa acabando, o Diego Alonso, él decida dar paso de costado. Es más, tendría que venir de Diego Alonso. En el Azteca, ¿se va a marcar la salida de Tomás Boy o de Miguel Herrera si pierde el Clásico? De Tomás Boy puede ser, Miguel Herrera no. Chivas, a ver, tiene que pegarse a lo que es Tomás Boy, a meterle huevos, a meterle intensidad, a meterle ganas. Obviamente no sabemos qué va a pasar, porque no ha jugado Chivas Pachuca, y a lo mejor no están oyendo en la semana, y a lo mejor ya saben el resultado, pero los dos no somos pitonizos. ¿Pero qué pasaría si Chivas pierde con Pachuca y pierde con América? ¿Pero qué pasaría si América pierde con Juárez y pierde con Chivas? ¿Tampoco se va a ir a Miguel? No, no se va a Miguel. Es más fácil que se vaya a Tomás Boy. O sea, siete partidos sin ganar no es para un equipo como el América para mandar a Freire Sparragos a su técnico. No, 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 a ver, sí, pero a ver, no hay... Siete partidos, ¿eh? Pues sí, Tigres tiene también siete. Sí, pero tú que a Freire es el dueño de los Tigres. Y Miguel casi de la América. No, no, y si no, no te metas con eso. Entonces, no creo que no se va, no, no se va. Yo creo que, a ver, de estos dos clásicos, yo creo que si Monterrey pierde goleado en el clásico Monterrey, imagínate que llegue con los dos partidos perdidos, yo creo que sería más una cuestión de dignidad de Diego Alonso de hacerte a un lado. El proyecto lo tiene bien cimentado o bien en su cabeza él, el que no lo quiere romper de hilo de avino, en Tigres no pasa nada, en Chivas con Amaury Vergara sí, en América no. Bueno. América, América y Tigres, acuérdate que le meten acelerador y cierran el torneo como los poderosos, ¿eh? Ahora para las pulgas, para el orgullo regio, para los todopoderosos equipos del norte, ¿qué sienten ser los taloneros o teloneros de la América Chivas? Yo creo que la liga, lo digo con toda la seriedad, la liga los ha premiado en meterlos a cuatro horas de rating puro de fútbol, rating puro de fútbol, los clásicos, el más pasional y el nacional. La diferencia es que uno se ve en televisión abierta con 65 millones de televisiones posibles y el otro se ve en circuitos privados donde tienen únicamente entre 12 y 13 millones de suscriptores. Eso no es rating, no digas mamadas. Bueno, sí, sí es rating para la medida nada más de la televisión de paga. Ah, entonces es rating para televisión de paga, está bien. Entonces que vayan a competir con Disney Channel, en fin. Pues puede ser. Bueno, abrazo, Elio. Que no se te olvide que el mayor competidor del fútbol no es Disney Channel, es ATO. Oye, me gustaría, eso es para lo que crees tú que comes cabrito y comes carne, pero la gente que comemos tamales, la gente que comemos carnachas en la calle, vemos el canal 13, el canal 7, el canal 40 y alguna ocasión el canal 2. Ok, está bien. Ah, y el canal 6 también, lo vemos. Muy bien. Tú no creo, eh. Porque sales tú y el pello abandonado. Tú no creo. Adiós, rubiates. Adiós. Adiós.